Gracias a usted también, Mariel, gracias a un completo equipo que está pues en este momento de turno y también en el estudio con este despliegue impresionante. Yo sí quisiera robarme también unos minutitos, Cecia, también a usted, Mariel, para poder agradecer de verdad a nuestras autoridades en esta empresa, en este canal, porque esto también es importante. Así también se transmite la fe de nuestro pueblo. En HCH siempre nos hemos caracterizado por llevar la fe de una manera distinta, sin promover las diferencias que puedan existir entre una religión y otra. Por el contrario, siempre hemos proclamado a un Cristo vivo, a un Cristo que es igual para todos, a un Cristo que pues es mera en todo su amor, en todo su esplendor, en cuidar de nosotros, que somos sus hijos. Hemos venido caminando, Cecia, hemos venido caminando desde la iglesia, pues el Calvario acá en Comayabuela, como lo mencionaba antes, con un despliegue impresionante. Hemos visto muchos rostros con corazones contritos que pues se han dispuesto a ofrecer esta caminata por el bien de sus familias, por el bien del país, por alguna petición en especial que quieran que nuestro Señor Jesús les conceda. Estamos, como lo mencionaba Bridell, justamente unos momentos atrás en una nota, pues ofreciendo todos estos actos religiosos como una manifestación de algo que sucedió y que estamos conmemorando. Pero para todos aquellos que creen que Cristo se quedó ahí en la cruz y que no resucitó, hoy podemos decirlo con toda convicción, Cristo resucitó y la tumba está vacía. Prueba de ello, pues son los miles y miles de feligreses que hoy han salido a las calles después de dos años de pandemia. A mí a lo personal, yo puedo decirlo, a mí me dolía no poder asistir a mi parroquia con normalidad y poder celebrar pues la fe de la manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Y después de estos dos años también de sequía, si se puede llamar de la fe, podemos salir a las calles, lógicamente todavía bajo estas normas de bioseguridad que tenemos que hacerlo por responsabilidad, no solamente para cuidar nuestra salud, sino también la salud de los demás. Es importante mencionar también los músicos que han atendido pues esta procesión del santo entierro, es música de viento, todos los cantos entonados son cantos procesionales. Y entendemos también pues que el maestro a cargo también de esta banda de música de viento está sumamente concentrado también a lo largo de toda esta procesión para poder engalanar también este santo entierro. Estamos haciendo un recorrido en varias de las cuadras de este barrio, pero vamos a regresar también en algún momento a la iglesia del Calvario, que ahí es justamente donde va a culminar el santo entierro. Lo mencionaba unos minutos atrás también en el espacio de Que Viva la Vida, el padre a cargo de esta parroquia es el padre Eduardo Mancías, pero que ha tenido también la colaboración del padre José Antonio Chavarría, quien también han hecho una labor espectacular. Y es importante mencionar que en otras ocasiones se ha visto a una iglesia un tanto curiosa que ha salido a las calles justamente a eso, pues a expresar una relativa curiosidad de qué es lo que está pasando. El evangelio provoca novedad y hoy lo estamos viviendo en las calles de la ciudad capital de nuestro país. Con esas imágenes que hemos llevado hasta sus pantallas a través de Bridele Uceda, desde el centro de la capital, allá también en Roatán, tal cual lo mencionaban ustedes, han habido actos religiosos y aquí pues no ha sido la excepción. Mariel Cecia, vamos a seguir desde este punto llevando hasta los hogares las impresiones de este pueblo católico que ha salido a las calles, tal cual lo mencionaba, a celebrar la alegría de Cristo. Esto nos hacía tanta falta de verdad la Semana Santa en todo su esplendor con los actos religiosos que es importante mencionarlo. El relax, las vacaciones, el tiempo libre, el tiempo en familia es de suma importancia, pero también recordar el verdadero objetivo de la Semana Santa dos mil veintidós. Si no hay preguntas, Cecia, Mariel, yo regreso con ustedes hasta el estudio principal. Gracias a nuestro compañero.